Hola, ¿cómo están? Me encuentro en un lugar maravilloso, rodeada de lagos, bosques y montañas. Es considerado uno de los lugares más encantadores de la Patagonia, Villa Langostura. Soy Alexa Sombranoff, bienvenidos a The Tour. Filme ahí. ¿Ya se probó el chaleco? ¿Ahora estamos en casa? Ya está. ¿Y ahí? A ver, ¿qué va? ¿Di capitán? Soy capitana. Está moviendo el bote. Nos está yendo para allá, ¿eh? Nos está moviendo, nos está moviendo. Nos vamos a Chile. Un poquito por acá. Izquierda, izquierda. ¿En serio que lo estoy moviendo? Un poquito más. Tarda en racional. Es paquillito. Increíble. Ahora sí. Mirá para la foto. Allá. Ahora aquí estamos. Nos chocamos por allá. No, no. ¿Con qué te vas a hacer? Ahora sí. Ahí viene. Uy, tengo miedo. No, 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 no. No. Ahí, chico. Pero qué punto de mí. Creíble. Claro, porque tiene que venir ya. Ahí viene, viene, viene. No puede, ya, ya. Ahí viene. ¡Sí! Un pelajito, mira. Pero, ¿qué va? Me encuentro en el Museo Histórico Regional. Descubramos un poquito más de la historia de Villa Langostura. Vamos. Hola, Mercedes. ¿Cómo está? Buenos días. Adelante. ¿Quieren ver el museo histórico? Vengan. Es esta salita solamente en la sala de navegación. Adelante. Gracias. Sola, ¿cuánto es lo que se dice que Walt Disney se inspiró en los bosques de Arrayanes para hacer la película Bambi? Claro, eso es verdad. Walt Disney se inspiró en los Arrayanes para hacer el bosque de Bambi. Esto pasó... Bambi se empezó a dibujar en 1939, hace varios años ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!